Música Estamos en una de las regiones más hermosas del sector del Tolima, que es el municipio de Prado, Vereda del Caimán. Para llegar hasta la Vereda del Caimán hay que recorrer por navegación. Mi nombre es Kepler Newman Cabrera Oliveros, tengo 20 años ya cumplidos, y pues en estos momentos estoy, bueno, residiendo en la Vereda del Caimán, que es la represa de Vero Prado, cuando tenía 8 años, entonces empecé ya en cartillas, en mi escuela, siempre me basaba en buscar todo lo que fuera relacionado con el dibujo. Ponía la cartillita en mi hoja o un cuaderno de dibujo y comenzaba siempre mirando el dibujo y lo iba haciendo a pulso. Música El kiosco se encuentra ubicado en la escuela de la misma vereda, de la Vereda del Caimán. Es una sede de la Isla del Sol, que beneficia a adolescentes, a jóvenes, y a los niños que estudian en la misma vereda. Cuando llegué allá, bueno, siempre pues buscaba en las páginas, ya fuera de dibujos o de retratos de personas, o sombreados, cómo delinear. El sueño de él es ser, aprender a pintar bien, a dibujar, él es un excelente dibujante. Reemplaza muchísimo la cartilla este medio porque hay gran variedad de cosas, descubre uno más de lo que va a buscar y pues me ha ayudado bastante. En mi opinión es demasiado útil, porque la verdad acá en esta zona no se nos facilita de esa manera, porque pues siempre tocas ir hasta el pueblo, entonces es útil en cuanto sea para todos. El kiosco Vive Digital, esto ha beneficiado a muchas personas en mi vereda y así como ha beneficiado a muchas personas como estudiantes, lo aprovechen y lo utilicen para buen beneficio en cada uno de los sitios donde está localizado estos kioscos. Quisiera estudiar algo relacionado con el diseño gráfico. Tengo el talento y no quisiera dejarlo como un simple talento, sino como sacarlo, explotar ese talento que no se vea solamente acá, sino que se vea en muchas partes.